El día de hoy nos encontramos aquí en la cuarta con 12 donde se está presentando una problemática con la vía del alcantarillado. Nos encontramos con el señor Martín que nos dará declaraciones acerca de lo sucedido. Señor Martín, bienvenido a RTA Noticias. Buenas tardes, gracias. No, sí, esto siempre ha sido un problema ahí con esta alcantarilla aquí, siempre se rompe eso y eso es un gran problema para los vehículos y motos y eso. ¿Ya han habido vehículos que se han de pronto pinchado o ha habido algún accidente acá? Pinchado sí, usted tuerce en los rines, en las motos también igual, es un peligro para los vehículos, motos y carros. Usted como ciudadano, como conductor y habitante, ¿qué le pide a los entes encargados de esta problemática? No hay que arreglen este problemita porque algún día, menos esto, hay un problema, un accidente más grave de lo que ha habido, por ejemplo, estalló una moto, una llanta y se tuerce un rin y eso. Entonces, pues que tomen cartas en el asunto. Esto pide la comunidad ya que esta es una vía bastante transitada. Para RTA Noticias, Liquet Pérez con la cámara de Martín Saucedo.